Estar tan contento, tan contento con el censo, miren la cara de alegría, está feliz con este censo. ¡Existente! No, no tanto, no, 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 de ninguna manera. No, con el censo sí, por supuesto. Obvio. Este es un país que le falta mucha información, pero que hoy sea feriado realmente es una cosa insólita e increíble. Mirá, si la Argentina produce más o menos 400 mil millones, estábamos hablando con Pancho hace un ratito, y hoy trabajamos al 30%, al 40%, hoy perdimos 400 palos. Claro. Pues recién, a propósito del tuit de Gabriel Solano, Pancho decía, bueno, me consideran ocupado por un solo día en las últimas... Una hora en la última semana. Eso, una hora en la última semana. También la discusión es, ¿cuándo sos pobre? No sé si esto lo va a determinar el censo, porque formalmente no hay preguntas sobre la cuestión de los ingresos, pero ¿cuándo sos pobre en la Argentina? Bueno, mirá, ayer se conocieron los datos de la canasta básica total de abril y el resultado es que subió 6,2%. Ahí lo estamos viendo. Sí. A ver si... Ahí lo estamos viendo en este momento. Bueno, recordemos que canasta básica total... ¿Qué decís de la pantalla allá, lejos? Nunca mejor dicho, camine, señor, camine. No, es justo que falleció Elita de Lázaro y hay que decirlo. Ayer, ¿verdad que tengo un problema con el micrófono? Sí, que tiene mucho problema el señor Olivera. No tenés nada que ver en la chacón. Pues el hijo. ¿El hijo? Sí. Sí, claro. Guau, no lo sabía, pidió mil disculpas. No te hagas problemas, ¿no? Sí, siempre la recordamos. Exactamente. Un fuerte abrazo. Por eso nunca mejor dicho. Sí, por eso. No, 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 juntando todo. No, claro. El invitado al aniversario y Olivera. Son siete años desde que falleció Elita. Claro. Bueno, pero la seguimos citando a diario. Y nos acordamos de aquellas caminatas eternas buscando precios de tu mamá. Bueno, mientras tanto, ¿cuándo no sos pobre? Así es, mira, canasta básica alimentaria mide lo que se llama la indigencia, las necesidades básicas insatisfechas y canasta básica total, la pobreza. En abril, según el INDEC, subió la canasta básica alimentaria 6,7%. Es decir, que para no ser indigente, una persona tiene que ganar 13.763 pesos. Y si vamos a canasta básica total, que mide la pobreza, subió 6,2%. Fíjense que en los dos casos es más que la inflación de abril, que fue 6%. Y para no ser pobre, una persona, una persona, no un hogar, tiene que ganar 30.829 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Esto el INDEC lo mide por hogares. Entonces, la pobreza se mide por hogares, con lo cual, acá hay tres modelos que hace el INDEC. Un hogar de tres integrantes, para no ser pobre, tiene que ganar 33.856. Un hogar de cuatro integrantes, para no ser indigentes, tiene que ganar 33.856. De cuatro integrantes, 42.527. Y de cinco integrantes, 44.729. Vamos a la pobreza, hogar de tres integrantes, para no ser pobre, tiene que ganar 75.838. Un hogar de cuatro integrantes, tiene como umbral 95.260 pesos. Y un hogar de cinco integrantes, 100.193 pesos. Estos son datos de abril, todo por arriba de la inflación. Ahora, Gustavo, te digo, más allá de que estos son números estadísticos y demás, ¿es serio una persona, como muestra ahí Pancho, de una familia de cuatro habitantes con 80 y pico mil pesos, puede sobrevivir en la Argentina? Mirá, ahí está hablando de canasta básica total, que incluye alimentos, algunas prendas y, pará de contar, nada más, no tenés alquiler, no tenés viajes, no tenés movilidad o una pequeña movilidad. O sea, claramente no. O sea, claramente vos, Fidel, estás hablando de sueldos de 300 dólares, 350 dólares. En ningún país del mundo nadie puede vivir con 350 dólares. Entonces, ahí te das cuenta el grado de deterioro que estás generando, no solo la inflación, sino para mí algo mucho más profundo, que es el fracaso de la estructura económica argentina. Y después podemos decir si esto es un tema de una casta o de un Estado, que para mí es el real problema, que ha bloqueado la actividad privada, que ha bloqueado... Fíjate, lo que hablábamos hace un minuto, Argentina ante la duda no labura. Es verdad. Pasa cualquier cosita, vos sabés que hay 19 feriados más 11 religiosos, es un mes de laburo, más el mes de vacaciones, es una locura. Hoy lo mostraba Majul, es el país con más feriados del mundo. Entonces, así es imposible, y la Argentina tiende a no trabajar cuando la solución a los problemas que tenemos es siempre por el lado del trabajo. La duda tiene que ser por más trabajo, no por menos trabajo. Ahora, yo te he escuchado muchas veces hablar, y hay algo que se instaló como en el imaginario, es que el Estado puede satisfacer todo. Entonces, aumentás los sueldos de los empleados de la Cámara de Diputados y de Senadores, y está re bien, le diste 100 lucas. O nombrás a este empleado... Lo que contaba Guadalupe Pancho, no me acuerdo, en el PAMI le das un plus a las mujeres para equipararlas, no hay discriminación y todo esto. ¿Cómo salís de esta lógica? Yo creo que la Argentina... Me gusta mucho la historia, creo que Dios nos dio los ojos en la frente para mirar para adelante, no tanto para mirar para atrás, pero... Permitidme, la Argentina hasta se desvió de su propia historia, porque antes, ¿quién eran los sindicatos fuertes? La UOM, los ferroviarios, o sea, la producción te marcaba el nivel de salario, y todo lo demás venía de abajo. Hoy los niveles de salario más altos los tenés en el Estado, en los docentes, el 60% del Kicillof, en los municipios, que todo bien con los muchachos, pero la realidad es que esos salarios tienen que ser hijos de los salarios privados, y hoy tenés salarios privados que están en menores niveles que el salario estatal, con la ventaja que el salario estatal tiene estabilidad en el empleo. Entonces, es lógico, yo digo, Argentina tiene un exceso de empleo y un exceso de planes, empleo público y planes, y Argentina confundió la palabra empleo con la palabra trabajo, son palabras distintas. Muy interesante, muy interesante. Ahí nosotros mezclamos todas las palabras. Los diccionarios de Argentina se hacen con una sopa de letras, mezclada de letras sale igual cosa, pero la realidad es que la madre de todo es que las cosas sean negocio. Si la ecuación te da, si el ingreso es mayor que el gasto, en cualquier actividad, digo, desde un cartonero hasta techín, ahí generás trabajo, porque para hacer esos negocios hay gente que labure. El trabajo te genera el empleo, y el empleo te genera el salario. ¿Ok? En la Argentina divuelta todo. Lo importante es el salario, si hay empleo no le importa, si hay trabajo no le importa, y si hay negocio no, la verdad que tampoco calienta mucho. Entonces, esa inversión a nosotros nos dio, nos está generando mucho costo, porque hoy tenés más gente dependiendo de fuerzas productivas que están menguadas. Ahora, yo no tengo nada contra el empleado público, ni contra el tipo que recibe un plan, porque hicieron lo lógico. En la Argentina la ventanilla que reparte guita es más grande que la ventanilla que da empleo. Entonces, la gente va a ese lado, fíjate que las marchas de los piqueteros van a la 9 de julio, que, paréntesis, el único país de mente que pone el edificio que regalan la plata en la avenida más importante, lo corran a un cachito, y en el medio, poné un museo ahí, junto con la embajada, los únicos dos que están en el medio. Se terminan los piquetes y lo ponen lejos. En ese edificio, ponés un museo en la biblioteca y la 9 de julio gira, que no pasa nada. Que nos entregamos gratis a los funcionarios en la propuesta de Lanzar. Es cierto, sí. Pero bueno, el punto es, van al edificio donde se regalan la laguita y es lógico, pero deberían ir a la AFIP, a la IGJ, que es una máquina de impedir, a todos los trámites municipales. Yo te voy a dar un dato que a mí, yo de las que tenía, un amigo la definió como un loquero a cielo abierto, es la mejor definición de un país, como este. ¿Vos sabés que para hacer un edificio, la construcción son dos años y los trámites son un año? O sea que vos hoy, che, pegamos onda, tengo laguita, el bancho nos vende un terreno, vamos a un edificio, el trabajador, el inquilino va a esperar tres años, pero el trabajador para mover un ladrillo va a esperar uno. Porque en el medio son todos los manchapapeles que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, en los municipios, en la ciudad de la interior. Bueno, pasa con las habilitaciones, ¿te acordás? El que se fue a vivir a Málaga, que lo entrevistamos, un argentino que tiene una cuenta que ayuda justamente a emprendedores que se quieren ir a vivir afuera, y contaba que una habilitación de un restaurante acá le llevaba un año y llegó a Málaga y le tardaba 48 horas la habilitación. Ya tiene 10 restaurantes. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Eso te agiliza mucho. Y el tercer punto donde tendrían que ir los muchachos, cuando están pidiendo guita, es a los jugadores laborales. Porque no se genera empleo en la Argentina. Hace 10 años, un pibe de 20 años nunca vio al sector privado vigoroso tratando de crear empleo. ¿Por qué? Porque los jugadores laborales son los cementerios de Pymes. Exacto. El ferretero que hablaba el otro día. Un elemento de la justicia de los cementerios. Sí. Un ferretero que lo sacamos acá y le preguntaban si tenía empleados. Dijo, no, acá trabaja toda la familia. ¿Por qué tengo miedo de contratar a un empleado? Porque después te comes juicio. Bueno, vos fíjate, de vuelta, 10 años sin crear empleo, para mí debería ser un escándalo eso. El escándalo de la Argentina, la vergüenza de la Argentina. En Estados Unidos, y yo me gusta compararme con la primera división, porque la Argentina, hace mucho, cuando Cristina gobernaba, decía que la Argentina tenía el salario mínimo más alto de Latinoamérica, cosa que sucedió desde Adán y Eva hasta ahora. Nunca fue un mérito eso. El mérito es compararte con la primera, con la Champions League. Pero en Estados Unidos, los camiones de los supermercados están ploteados. Andá en la microeconomía. Si vos ploteás un camión es porque no lo vas a borrar otro día, sino ponés un papelito pegado. O sea, ploteados, buscamos trabajo. Entonces, yo quiero que la Argentina tenga eso. Si vos tenés eso, el piquetero no va a ir a la ventanilla. A la ventanilla, claro. Y van a ir algunos, sí. El mago está en todos lados. Pero Pancho contaba... Pero no es la mayoría. Pancho contaba los otros días, ayudame con las cifras, porque las invento siempre. ¿Cómo en los últimos 20 años creció el empleo público? No, en los últimos 10 años, del 2012 para acá, el empleo privado había caído 0,27 y el empleo público había subido más del 30%. Así de básico. Así es imposible. Es inviable, es insostenible. Y hoy tenemos, para mí, un indicador que no es económico, que no está todavía el dato y es difícil de medir, pero es la migración. Bueno, cuando un hijo se va, cuando un chico se va, desanima a los que se quedan. No solo se va. No solo se te va un recurso, en economía se te va un factor de producción. Bueno, ok, no importa. ¿Cuál es el impacto que tiene? El impacto que queda es que, imagínate, hablabas de un ferretero. Sí. Se van los hijos del ferretero a España. El ferretero se queda acá con 180 impuestos. Los inspectores, los municipales, la AFIP, los embargos, los afanos. ¿Cuál es el incentivo del tipo de invertir en la ferretería? Y sabiendo que eso no le va a quedar a nadie. Y si los hijos, es un loco, es un demente. Entonces el tipo cae la tasa de inversión, le cae la tasa de ahorro, posiblemente la proporción de consumo aumente, y el país entonces se descapitaliza. Entonces, tenemos que generar rápidamente perspectivas para que el que quiere ir sepa que en el futuro cercano la cosa mejora. Y yo creo que la próxima reforma económica no es tanto de economistas, sino de abogados. Es más para defender lo que se hace que lo que se haga. Porque vos mañana me nombrás a mí, listo, va un demente y bajan todos los impuestos, pa, 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 pa. Todo muy lindo. La macro la dejás genial. La agarrás a los mejores economistas, dejás una macro perfecta. Pero no tenés la perspectiva de que perdure, durás cero. ¿Pero cómo haces en un país en donde... Tenés la perspectiva y expectativa positiva. El presidente dice con orgullo, no vamos a hacer... Cuando se cerró el acuerdo con el Fondo Monetario, salió Alberto Fernández, muy orgulloso. Decir, no vamos a hacer reformas, no vamos a bajar el gasto, y no vamos a hacer reforma laboral. No reforma previsional. No reforma laboral, ni menos impositiva. Con total orgullo. Lo dijo el primero de marzo en la asamblea. Sí, sí, sí. Es como que yo vaya al banco mío, muchacho, estamos bien, estamos ahora más ordenaditos, pero siempre... Me estiren los cheques dos años, yo vuelvo a casa y digo, listo, empezó la joda. O sea, no, te estiró los cheques dos años, que eso fue el acuerdo del Fondo, te tiraron los cheques para adelante, apurate a hacer la reforma para cumplirlos. Esa es la lógica. Fue un acto de irresponsabilidad. Ese discurso fue muy impresionante, porque yo me tomé el laburo de leerlo bien y contarlo, pero eran como 60 páginas, nombró 30 veces la palabra Estado, una sola vez hizo la palabra, mencionó sector privado, y nunca mencionó la palabra libertad. Es muy loco. Bueno, ¿ves? Hay que meter 60 garillas sin nombrar esto. ¿Quién se anima a preguntar? Yo preferiría no preguntarle qué perspectiva inflacionaria ve para este año. ¿Algún se anima a algún valiente? ¿Qué ves? De verdad, porque viste que empezamos 60 es el techo, después pasó a ser el piso, después 70. ¿Qué ves? Ya cuando el gobierno firmaba el 40 a fin del año pasado, no hay estabilidad. Mirá, yo tengo 55 años, me metí en estas cosas de leer, desde que un profesor a los 15 me dio un librito de Alberti y o me arregló la vida o me estropeó la vida. No sé qué hizo ese tipo, me volí loco y ahí me volí loco. Y viví con mucha intensidad todos los periodos hiperinflacionarios. Yo estaba en la facultad en el 89 y para él fue uno de los mejores años de mi vida porque era el lugar de un loquero ha sido abierto de los laboratorios. Claro, era un experimento en vivo. No hay estabilidad en 40%. La cosa no se estabiliza en 50. En 60 frenamos. Eso es espiralización para arriba. Ahora, yo no me gusta la estadística del futuro. Yo digo dónde estamos hoy. Argentina está hoy en marzo de 1989. Agarrá la bitácora de marzo. En abril empezó la IPA. Casi que dieron primera semana de abril, desde el 89 se disparó. No te quiero decir que la primera semana del mes que viene se dispare, no es eso. Es que estamos en ese combo. Yo tengo los diarios en esa época. Agarrá los diarios. Es lo que se hablaba. Sí, las tapas son las mismas de hoy. En esa época, el tiempo está siendo loco, están emitiendo a lo loco. Falta la crisis política. Y hay una cosa que es mucho peor que el 89. Primero que el 89 explotó. Y como ayer decía un economista, Diego Giacomini, un razonamiento muy interesante, que cuando explota, vuela la política. Pero cuando implosiona, se estropea el sector privado. La Argentina se va a implosionar. No hace falta que la IPA segue al 300%. Ya me parece que yo ya con 60, 80, ya estoy conforme. Pero, ¿por qué no hace falta? Porque después de... ¿Cuál es el problema de la IPA? ¿Qué te genera una IPA? Que después de la IPA sube tanto los precios, se te dispara la pobreza. Y la pobreza en la Argentina se disparó al 54% en el 89. Bueno, ya estamos en 45. No hace falta. Lo que tengo que decir es que no te hace falta la IPA para tener las consecuencias. El efecto lo tenés. El efecto ya lo tenés. Ya no tenemos el ahorro, no tenemos la IPA, pero estamos en un 45 tomando como ingreso los planes sociales. O sea, si vos sacás los planes sociales, estamos en un 55 mínimo. Viste, la estadística... Va de vuelta a Pregunta con Miedo. ¿Alguien le pregunta por el dólar? Porque ayer que cerró, 2, 2, 10 y qué. No me acuerdo. No subió un poquito. Pero subió un poquito. ¿Qué te parece que puede pasar con esta variable tan...? Yo lo que veo... Permitir esto, porque lo estoy analizando con varios colegas porque es realmente interesante. 208. 208. Y lo que estoy viendo es... La gente está huyendo del dinero. Huyendo del dinero significa, no lo quiero más, no lo guardo ni loco. Vos sabés que la palabra salario viene de sal, eso está claro. Y viste cuando comemos esas cosas que estamos locos y no te das la sal en la mano. Sí. Eso, ¿sabés por qué es, no? Porque cuando se pagaba los salarios con sal, se pagaba en piedritas de sal. Me le das una piedra a él. Si yo se lo hago en la mano y se le rompía, ¿quién rompió el contrato? Claro. Entonces, si yo lo dejaba acá, agarrálo. Si se rompió, lo agarrás tú. Bueno, hoy estamos pagando los salarios con sal, parece que en polvo en la mano. Entonces la gente no lo quiere tener en la mano porque se le pierde el valor. ¿Ok? Eso es huida del dinero. La gente agarra un peso y lo gasta. Hoy los gastos están siendo a bienes de consumo, de alimentos, por eso sube tanto... La canasta sube más que la inflación. Y a sensaciones. Sensaciones que perdimos por la cuarentena. Fíjate que la gente está en los bares, va a los recitales. La gente elige... Y esto pasó en el 89 también. Claro. Hay un libro de Manuel Solanet, de la hiperificación del 89, que te muestra lo que era mes por mes. Y en los primeros meses la gente sale a gastar. Todavía no salimos a gastar en el dólar. Y te voy a decir por qué mi hipótesis. El dólar este... 200 pesos es un regalo, está claro. Es decir, ¿por qué mi hipótesis? Porque los planes, el exceso de emisión monetaria está en el blanco. Y el cepo te impide el paso del blanco al negro. Entonces no te sube el dólar blue. Y el dólar contado con líquido, eso está muy restringido, porque las empresas que recibieron la TEP no lo pueden hacer por dos años. La TEP no era gratis. Te impedía protegerte del impuesto inflacionario. Y porque hay mucha gente que no tiene esa sofisticación de llamar a una ley, comprar dólar, un bono en no sé dónde. No hacemos eso. Pero guarda. Porque si el gobierno sigue, y las hiperinflaciones se estallan con crisis políticas. Si el gobierno sigue jugando con los fosforitos, ¿viste cuando pegábamos los fosforitos que éramos chicos? Arriba de un balde de nafta, como los que está haciendo ahora. Ahora yo lo veo a Cristina y a Alberto pegando los fosforitos y abajo un tanque de nafta. Si sigue, eso te dispara una hiper. Sí, Pancho, por favor. Sí, me interesa cómo se ve desde el lado de vos sos empresario, para Feletti sos un formador de precios. ¿Cómo es el tema de la inflación? Vamos a palabras. ¿Cada cuánto remarcás? Primero, vos sabés que uno trata de cobrar el precio más alto que puede. Si yo cobrara el precio más alto que quiero, estaríamos haciendo un Zoom y yo en Cancún. Y no estoy en Cancún. Cobro el precio que puedo. Que el mercado me permite. Con lo cual, eso de formador de precios, la palabra es una tontería grande como una casa. Yo, todo alumno que tengo, menciona la palabra a los bochos, listo, por haberla mencionado. Es inmencionable. Sí, en definitiva es el mercado. Monopolios en plural. Estupidez grande como una casa. Son, más que nada, consuelo psicológico. El funcionario necesita una explicación y es como que el tipo dice formador de precios y dice, ah, se relajó, ¿viste? Se ahorró dos lucas de psicólogo. Un rata. Mirá, permíteme distinguir cuatro cosas. Porque de vuelta, la sopa de letras nos mezcló los conceptos. Una cosa es inflación. Agarrá los libros. Inflación es inflar, inflar. ¿De dónde viene inflar? Inflar la cantidad de dinero. Inflación es emitir dinero. Que en cierta circunstancia, no siempre, en la gestión son siempre, pero en ciertas circunstancias te puede derivar en la consecuencia de la inflación, que es la suba generalizada y persistente en el nivel de precios, ¿ok? La suba de precios es una consecuencia. Entonces, si vos atacas las consecuencias, es decir que la inflación es la suba de precios que te está solviendo la causa, ¿está? Por eso van a los controles y no van a la causa, ¿está bien? El tercer concepto es un salto de precios. Inglaterra, lo que nombraba Martin. Este año, los precios, 9%. Es pelote mundial, sube la energía, pum. Y si no convalidan con emisión monetaria, los ingleses el año que viene tendrá inflación de 2%. Exacto. Porque saltó. Es como subir una meseta y seguir planito, ¿me seguís? Y el cuarto concepto es precios altos. Nosotros mezclamos todo, decimos toda la vez, ¿qué cara que está la nafta? Entonces, cuando tú dices precios altos, tenés o que la competencia no es... No hay competencia. No hay competencia y que tenés 45% de impuestos adentro del producto. Porque no te olvides que cada aumento de tarifa, el loteo subió la nafta a 16 pesos, 8 fueron a la producción para sacar petrolito, procesarlo, el cañito, el camión y la estación de servicio, y 8 fueron al Estado para la fiesta. Y déjame decirte, porque me hiciste una pregunta. Yo aumenté los precios yo personal, ¿eh? El 2 de diciembre, el principio de marzo y ahora. Porque no pude hacer... No es que soy bueno y soy un benefactor de la humanidad. ¿Ok? No pude meter otras listas porque hay competencia, competimos con 300 personas. Ahora, los quiero mucho los colegas, pero macho, suman los precios. Pero bueno, ahí nos matamos. Pero permíteme esto. Antes, en cada aumento de precios, en época de estabilidad, vos te peleás con el cliente, no te hablás una semana, subiste más que los demás, quién te crees que sos, no tenés... ¿Viste? 10 millones de cosas. Hoy es un tema administrativo. Hoy es... Dame la lista. Dame la lista. Apurate. Es más, dámela antes y avísame antes. Te doy un caso que es tremendo porque te demuestra que estamos en marzo del 89. Por Dios, Alberto, dejate de joder. Un cliente, dos cajitas, un supermercadito. Va a ser un problema importante, no una cadena, no es sofisticado. Cerró de vacaciones dos semanas y media, tres semanas en febrero. ¿Está? El tipo volvió de vacaciones, agarró la lista de precios nueva, valorizó el stock, había ganado nominalmente 800 lucas. Su stock fue 800 mil pesos más caro. ¿Ok? Un cliente como él, igual, en otro barrio, pero del mismo tamaño. No se fue esas dos semanas, mandó a su gente de vacaciones dos semanas. Entonces, dos semanas recibía los precios, no lo podía ni procesar, ni cargar la computadora, tenía un quilombo bárbaro, atendía, reponía... Laburaba solo, perdió 200 lucas. Conclusión, el que labura, pierde, el que no laburó, ganó. ¿Querés que te amarga un poco más? Porque no me voy a ir amargado yo solo. No, 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 repartí. Pero mira esto, digo, hoy hay feriado, Robertino Sánchez Flecha está trabajando en la calle, comercios cerrados, ¿no es cierto? Luis, exactamente, obligatoriamente, los comercios, hoy todo, todo tipo de actividad, tiene que estar completamente cerrada, aquí estamos en Melgrano, y la verdad, no hay nada abierto. Es imposible encontrar algo abierto, porque es una cuestión normativa y reglamentada por parte de la organización, el despliegue de los censos, tiene que estar todo cerrado, y como estamos viendo, al menos en esta zona se cumple. Sabemos que hay lugares en los que están trabajando, porque requieren hacerlo, y han incumplido la normativa, y están abiertos, pero aquí, en general, lo que hemos recorrido en esta zona, está todo completamente cerrado, es una restricción, que todo tenga que permanecer, cerrado, igual una duda, que me parece que está bueno sumarla, Luis, si me permitís, que tiene que ver con el tema de las multas, y en honor a la verdad, no le van a cobrar una multa a nadie, yo, hablando con un personal del INDEC, lo dijo Marco Lavagna, está estipulado, determinadas multas, sí, pero no puntualmente por el censo, es una normativa del INDEC de 1968, que fue la normativa que instituyó el INDEC, y a partir de ahí, el artículo 15, no quiero ponerme un poco técnico, pero básicamente, se desprende de una serie, de irregularidades, que son penalizadas, pero en caso de incumplimiento, o falsear datos, en encuestas o censos generales, que hace el INDEC siempre, y a partir de los cuales, luego se tiene que reglamentar esa ley, para cada censo, esa reglamentación para este censo, no está hecha, en consecuencia, la idea, como dijo el INDEC, no es penalizar a nadie, sino que tengamos en cuenta, la importancia del censo, que cumplamos, que respondamos, que esperemos en nuestras casas, y que por ese motivo, también, los comercios permanezcan cerrados. En esta zona, Luis, que estamos recorriendo, así se cumple. Dos cosas para decir, Robertino, primero, qué obedientes que somos, la verdad, que el nivel de respeto que tenemos, yo no vi, es una cosa increíble, en este país, donde Alberto paga, un millón seiscientos mil pesos, y zafa de la fiesta de Olivos, una cosa fenomenal, y la otra, el almirante Brown, era si la memoria no me falla, que sale a hacer, con qué cara, salen a hacer sanciones, no se pueden, a las seis de la tarde, se puede abrir de vuelta al comercio, o no, para que se hafen el día. No sé si conviene, ya a las seis de la tarde, a las veinte, Luis, a las veinte, a partir de las veinte, sí, a partir de las veinte, puede abrir todo, y mientras tanto, no, lo que sí está abierto, por las dudas, sí, decime, Robertino, perdón Luis, pero justo para mostrarles, que tenemos aquí enfrente, porque es importante, para saberlo como servicio, farmacias, obviamente, que es algo, de suma esencialidad, unas farmacias, que también expenden otro tipo de productos, más allá, de lo propiamente farmacológico, aquí tenemos una enfrente, que está trabajando, normalmente, desde muy temprano, el resto de los comercios, por fuera de lo esencial, obviamente, no están funcionando. Claro, acá me está contando una colega, que es Mariana Dabar, que fue a un bar, entonces, que atienden en las mesitas, que están más apartadas, no te dejan, para que no se vean, estamos todos locos, este Gustavo, es de un disparate, cerrar por un censo, cuando insisto, ya cerrar en un día frío, no me vengan con lo de la ley, no se pongan ahora puristas de la ley, pero digo, te dicen, solo una persona alcanza en el grupo familiar, para que conteste, y le decretás feriado a todo el mundo, es un ridículo fenomenal. Pero, puedo acotar algo, ¿sabes lo que dicen los K? Ay, sí, los indignados por el censo, de un día, que se toman, cada 10 años, el problema, es que la semana que viene, hay otro día que nos tomamos. Y que venís de un año cerrado, de no sé cuártel. Y que venís del feriado puente, y venís del no sé qué, y venís de dos años de cuarentena. Vos lo nombraste, para estos muchachos, que hay que razonarlo, yo te digo, a los K, hay que razonarlo, como se razonan, a una banda de chor. No porque lo sean, es de la misma estructura mental. Trabajar y no trabajar es lo mismo. Claro. Para eso es la cuarentena. A ellos no les cambia. No laburar, era lo mismo que laburar, quedaste en casa y sonreías. No lo entienden, porque ellos cobran igual. Nos atabamos con el cable de la luz. Pero, permíteme una cosita, yo lo que noto, es que para esta administración, en particular, y es más amplio, porque también no son los dueños de todos los problemas, el sector privado es una molestia. Claro. Para esos inspectores, que iban a la administración, el sector privado les molesta. Es cierto. Entonces, le molesta que un negocio está abierto, le molesta que un tipo progrese, le molesta que un tipo labure. Ni te cuento si al sector privado le va bien. No, bueno. periodista, etcétera. Y me contesta, yo digo, ¿con qué naturalidad hacemos que un censo? Y me contesta, ¿también vas a criticar el censo que se realiza desde 1864 y se deja de producir plata un día al gobierno anterior que se fugó el valor del 100%? No. No le dijeron nada. Están perdidos. Este es el concepto, representa cabalmente lo que siente. Primero que es 1869, no 64. Y si es funcionaria debería saberlo. Y segundo un tema, ¿te puedo decir otra cosa en la sopa de letras? Porque me vuelve loco en las palabras. Hay argumento, no hay argumento más pavote que está gobernando la política y hoy hay una ley en el Congreso que es la fuga de divisas. Basta, hablá de esa bavada. Es una tontería. Explica eso fácil como para que la gente... Es sencillo, pero el productor mío va a morir del infarto. No, no. Después te puedo dar la base de esperanza. Pero, permíteme, fuga refiere a que hay una jaula. Los pajaritos se fugan de la jaula, no de los árboles. Real. Vos cuando ves un pajarito con un árbol a otro no se dice se fugó de un pajarito. Se fugó de un árbol. No hay fuga sin jaula. Ah, no hay fuga de los países. La plata no agarra la valija y se va a Uganda. Hay fuga de los sistemas. Lo que no atrae es el sistema. El país atrae. La gente quiere invertir en la Argentina. Yo tengo un amigo, yo daba clases en comercio exterior, dejé de dar y digo, che, ¿cómo anda? No, está siendo inscrito. La gente estudia comercio exterior en un país cerrado. La gente quiere hacer cosas. Es muy loco. El país más cerrado del mundo que tiene un cepo y se enamoró del candado. Esto es un país que se enamoró del candado. El próximo signo patrio, el día que lo cambien, los calos van a poner un candado porque están enloquecidos con los candados. Entonces, la gente quiere hacer cosas. La gente no se fuga de los países. La plata no se va para otro lado. ¿Sabes dónde está la fuga? En Balvanera, en una media con 200 dólares de Moldaski. Ahí está la fuga. Entonces, la gente cuando lo que está haciendo se está refugiando de un impuesto porque hemos convertido el billetito en una base imponible y la gente no es estúpida. No se va a quedar con la base imponible en el bolsillo. La fuga, la saca, la cambia a otra cosa que lo proteja porque moralmente tiene un valor moral la fuga, lo que se llama la fuga, que es la protección de la familia. Es el refugio. Yo laburé, gané 90 lucas, ¿qué voy a dejar que me cobre el impuesto inflacionario? Lo paso algo más fuerte. Vos te fugás cuando te vas a una lata de aceite, te fugás cuando te vas a un dólar. Entonces, es una tontería enorme. Eso de que traen plata afuera y se la venden a los amigos y lo fugan, eso es otra vez. Por algo, la Argentina tiene una iglesia cada cuatro cuadras, no es casual. Y un psicólogo por cuadras. Esas cosas tenés que sacártela encima de los funcionarios y sacan su fracaso en lugar de agarrar para dos lucas en un psicólogo. Macho, vayan, contrate lo que tengan que contratar. Nos tiran todo ese... ¿Pagás barato? Dos mil pagás barato. Yo no voy psicólogo, hace rato no voy. Yo tengo que escribirle a Luis. Pagás barato, pagás barato. Por algo me dio el alta la psicóloga. Te tengo que agradecer, la verdad que muchas gracias por estar acá. Fue súper interesante. No puedo más de la curiosidad de todos esos papeles que tenés ahí. No, no puedo seguir sin anotar. A mí me pasa igual, pero... Y acá tengo cosas de la fábrica, tengo... Es un viejo que dio cuaderno de espiral. Por supuesto, sí, tengo... Y lo peor... Y lo peor es que los guardo. Eso es más grave. En casa me generan una interna. Lo bueno que tiene eso es que no se le cae el sistema. Claro, no se te cuelga. Un placer verte. Gracias por haber venido.